Se avecina un nuevo cambio para Iker Casillas y Sara Carbonero. Según apunta la revista Ola, esta semana la pareja decidía trasladarse hace un año a Boadilla del Monte, en una exclusiva urbanización con grandes medidas de seguridad y sobre todo donde disfrutan de privacidad como lo hacen otros famosos. Sin embargo, parece que ambos habrían puesto los ojos en el domicilio que pusieron a la venta Lidia Vos y su exmarido Alberto Martín tras su separación. Con motivo de las polémicas que surgían entre la actriz y el arquitecto, sus respectivos abogados llegaron al acuerdo de que si conseguían vender el chalé de Pozuelo de Alarcón, ambos recibirían a partes iguales el 50% para cada uno de los beneficios. De esta manera parece que el domicilio tiene nuevos dueños. Y es que la periodista querría aumentar la familia en un tiempo y pensando en darle un hermanito a Martín, estarían mucho mejor situados en el nuevo chalé. Sin embargo, fuentes cercanas al guardameta madridista y a su chica, de momento no piensan en hacer una nueva mudanza. A día de hoy, ambos seguirían viviendo en la casa de Boadilla, aunque tengan a su disposición el nuevo domicilio. ¡Gracias!